Vienen hablando de barrio, pero no saben Quieren escribir historias, asperas solo en papel La vida te acorrala, la vida no da tregua La vida siempre te entierras Tu energía eterna, en un mundo enfermo o efímero Dime dónde va a parar Todo esto es un sueño, todo esto es mentira Es hora de despertar Para desde el papel se derrumban ante aquel Que conoce la verdad, que la quiere compartir Ser más grande que ayer, no para pisar Para su mano tender, ayudarte a levantar El camino es gris, pero puede clarear Puede ser más útil cuando empieces a pensar Cuando empieces a creer, más allá de tu mirada Cuando empieces por ti mismo a desmontar esa fachada Yo, busca ese calor en tu interior, ya hallarás amor Ven pidiendo guerra y acabará lleno de plomo Todo tiene consecuencias, pero al final todo acaba en esencia Vienen hablando de barrio, pero no saben Quieren escribir historias, asperas solo en papel La vida te acorrala, la vida no da tregua La vida siempre te entierras Tu energía eterna, en un mundo enfermo o efímero Dime dónde va a parar Todo esto es un sueño, todo esto es mentira Es hora de despertar Estamos en la mala época, no veo el cambio de camino Seguimos ebrios, produciendo llantos Conducir senderos, equivocarnos Estáis a tiempo, retificares de sabios El error del humano, que pecó por varias veces Lo que ya probó, no se aseguró Que la piedra se hizo grande en el denso camino Que cambió, cuando vio toda la mugre que rodea al ser humano Yo quise respirar puro, pero me contaminé Fue por culpa suya, yo no intervine No opiné, ya imponiendo mi piel A su servicio a estos perros No impedirán que griten Vienen hablando de barrio, pero no saben Quieren escribir historias, asperas solo en papel La vida te acorrala, la vida no da tregua La vida siempre te entierras Tu energía eterna, en un mundo enfermo o efímero Dime dónde va a parar Todo esto es un sueño, todo esto es mentira Es hora de despertar